Solo tú y yo sabemos que lo nuestro no puede ser Pero en este momento de razones no queremos saber Solo la luz de una vela ilumina esta habitación Y el calor de tu mirada rompe el hielo que hay entre tú y yo Bésame una vez más, siente vibrar mi cuerpo Con tus caricias siento el cielo alcanzar No te detengas mi amor, olvida que existe el tiempo Y hagamos de este momento el más feliz Chiquita, cuánto te quiero mija Solo la luz de una vela ilumina esta habitación Y el calor de tu mirada rompe el hielo que hay entre tú y yo Bésame una vez más, siente vibrar mi cuerpo Con tus caricias siento el cielo alcanzar No te detengas mi amor, olvida que existe el tiempo Y hagamos de este momento el más feliz 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 Gracias por ver el video.